Lo que queremos es invitar en sí a la embajada del consulado argentino que venga a exponer sus productos, como también libros, casetes y tantas cosas de Argentina pero a través del dúo Jazz Cortés. María, Eva, hasta el próximo año. Oscarín, este es tu símbolo, tu bandera, que respetamos muchísimo y este cariño de ustedes es el cariño de ustedes. Y vamos a despedirnos con el acompañamiento en sí de nuestros hermanos uruguayos cantando esta canción de César Gisela. ¿Cuál es la canción? Canción con todos, ¿verdad? Sí, Maggie, hasta el próximo año. Muy linda. Gracias, Mil. Gracias a todos por su asistencia y esperamos verlos el año entrante. Muy bien, Dios mediante. Ahora sí, aquí están nuestros invitados de honor. María, María y Oscarín y por supuesto nuestros hermanos de Uruguay en final de fiesta. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur Piso en la región más vegetal que el tiempo y que la luz Siento al caminar toda la piel de América en mi piel Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal Sol de alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad Un verde Brasil, besa mi Chile, cobre mineral Subo desde el sur Subo desde el sur hacia la entraña América y total Y una raíz y un grito destinado a crecer Todas las voces, todas, todas, todas las manos, todas, toda sangre puede ser canción en el viento Canta conmigo, canta hermano americano Libérate de esperanza Con un grito en amor, en amor Canta conmigo, canta hermano americano Libérate de esperanza Con un grito en amor Canta conmigo, canta hermano americano Canta conmigo, canta hermano americano Libérate de esperanza Con un grito en amor, en amor ¡Canta conmigo, canta hermano americano! ¡Canta conmigo, canta hermano americano! Libérate de esperanza Libérate de esperanza Y de esperanza Con un grito en amor, en amor En amor ¡Canta conmigo, canta her armor, canta hermano americano! ¡Canta conmigo, canta enferma! ¡Canta conmigo, canta hermano americano! ¡Canta conmigo, canta herrina, canta hermano americano! Auto shebei canta her College ofா canta her69